Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Yo voy a ser muy breve, señores, miembros de la Junta Directiva, señor Presidente, señor Vicepresidente, porque es menester que nosotros pongamos en contexto el tema de la ilegal expulsión de nuestros visitantes internacionales, los diputados, los europarlamentarios, Esteban González Pons, que era el portavoz de la delegación española del Partido Popular del Parlamento Europeo, Esther Delange, que es la Vicepresidenta del Grupo del Partido Popular ante el Parlamento Europeo, y Paulo Rangel, Vicepresidente del Grupo del PP y sus acompañantes del territorio venezolano. Y lo quiero poner en contexto, colegas, porque esto constituye una obstrucción a las tareas de nosotros como Parlamento. De tal manera que esto no es simplemente el hecho de que es de suyo, suficientemente grave, de que no se permite el ingreso a Venezuela de europarlamentarios, sino que además se obstruyen nuestras funciones como Parlamento. Porque evidentemente, dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, de esta, la única, la legítima, la que tiene en su seno, nada más y nada menos que el presidente legítimo encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, y evidentemente esto está dentro de nuestras competencias parlamentarias. Que parlamentarios vengan a Venezuela a verificar la violación de derechos humanos que existe en nuestro país, a verificar las condiciones de precariedad, porque hay que decirlo, en las que trabaja esta Asamblea Nacional, y que además podamos invitar a parlamentarios del mundo a que nos acompañen en nuestra labor, es parte, repito, de nuestras funciones como Parlamento. De nuevo, esto es una afrenta contra el Parlamento venezolano que quiere ser minimizado frente a un régimen de facto que impone el poder ilegalmente desde Miraflores. Queremos pues notificar, señores miembros de la Junta Directiva, que hemos remitido a la Unión Interparlamentaria Mundial ya una denuncia concreta por este hecho. Más allá de que nuestras competencias como parlamentarios está denunciar los hechos de cuya violación de derechos humanos nosotros somos víctimas, en efecto también está dentro de nuestras competencias verificar cuando el Parlamento como tal está siendo víctima de una violación a nuestros derechos y a nuestras facultades constitucionales. De tal manera que hemos remitido ante la Unión Interparlamentaria Mundial esta nueva denuncia y además, señor Presidente y colegas parlamentarios, de nuevo, para la sorpresa de la Unión de Parlamentos del Mundo, nuevamente Venezuela está entre la lista de los parlamentos que más viola los derechos, entre la lista de los parlamentos que más derechos humanos tiene violentado. Estamos a la cabeza, superamos a Turquía, imagínense el estatus en el que nos encontramos hoy. Este nuevo hecho, repito, no constituye más que un nuevo acto de la dictadura que pretende desconocer, desconocer las funciones del Parlamento venezolano. Es por ello, señor Presidente, que con su venia esta denuncia que hemos redactado, quisiéramos poderla enviar ante la Unión Interparlamentaria Mundial, más allá de la notificación informal que ya hemos hecho y para ello solicitamos su venia. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.